Ah, te ponés loca, ¿no? Claro. No, no sabés lo que es esta serie. Ella es fabulosa, tiene una brillada, una brillada, que es una mirada llena de brillo. Sí, viene con un encanto, viene con una tonada que te conquista el corazón, talentosa. Un artista internacional que pisa azul argentino. Preséntala. Es italiano. Sí. Leil no es, no es madrileña. Ah, preséntale, vos que hablás en italiano. Ma. Y esto es bello porque puedo un poco practicar, porque no recuerdo tanto del italiano. Y me danzato miro italiano y ahora estoy perdiendo un poco la lengua. Tristeza. Ella te mira en la cara de... No estás hablando bien italiano. Miriam Chobanel. Miriam Chobanel. Bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien. Bien. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Estaba rodando una película, es actriz semi-española, semi-española. Familia es española, pero ya familia de origen es italiana, ¿no? Sí. Padre italiano, madre española. Claro, ahí está. Y te habías vuelto, estabas viviendo en Roma, la llamaron para Velvet y quedó Velvet. Esa serie fue de los primeros tanques que vimos acá, ¿no? De que hablábamos recién más novela larga, ¿no? Pues sí, eso me ha sorprendido mucho al llegar aquí, es la primera vez que estoy en Buenos Aires y me ha sorprendido ver que Velvet... Pegó fuerte. Pegó fuerte, sí. Era Patricia, era muy mala. Patricia. Patricia. No es la cara de buena, pero... Sí, pero no sabes lo mala que era en la serie. Bueno, yo sabía la teoría de que no era tan mala, ¿eh? Yo era buena con quien se portaba bien... Y muy hot. ...y mala con quien se portaba mal. Es un poco como hay que ser. Es que hay que defender los personajes y no juzgarlos para ser los malos, ¿viste? Claro. Hay que defender eso. Absolutamente. Siempre a favor de defender el personaje y de no juzgarlo. Exacto. Bueno, ¿qué te parece Buenos Aires, Miriam? Pues me está encantando, la verdad. Yo siempre digo, cuando hablo con algún amigo en España, que si viajar en el tiempo existe, es esto. Porque lo de abrir una ventana y ver un edificio victoriano al lado, un neoclásico... La arquitectura me está explotando la cabeza porque no estoy acostumbrada a ver a tantos estilos arquitectónicos, ¿no? El eclecticismo de la ciudad me parece salvaje. La comida... Estoy comiendo como si lo fueran a prohibir. ¿Qué probaste? Los precios muy accesibles para afuera, claro. ¿Qué probaste de comida que te volvió loca? A ver, me han encantado los conitos. El gelato. El gelato me encanta, pero bueno, al final helado es algo que ya había probado. Los conitos han sido una gran novedad. Los conitos de dulce de leche. Ah, los conitos de dulce de leche. ¿El conito de dulce de leche? Eso. El conito de dulce de leche. Ah, sorprendió, sorprendió. Claro, el conito de dulce de leche. Ah, tipo los conitos de dulce de leche. ¿Panía un chocolate? Eso está buenísimo. Después, me encanta que se le pone mucho queso a todo. Queso a morir. Porque en Italia no le ponen queso a todo. ¿O sí? A todo no. ¿Viste? Te miras una cara y ya está. Y a mí me gusta el parmesano. Sí, sí, me encanta eso. Luego estoy disfrutando mucho, estoy viendo obras de teatro que me están encantando. De hecho, hablábamos justo de la que estás haciendo tú, que me parece un texto hermoso. Es hermoso. Y la vio con una situación increíble cuando la hizo Franco. No, la verdad es que me encantaría verla también contigo, porque creo que es una obra que da esa posibilidad, ¿no? Que va a ser siempre distinta también, porque depende tanto. Es un texto que me encantó, la verdad que salió muy conmovida. También he visto Las Moiras, que me divirtió muchísimo. ¿De qué va? De Tamara Tenenbaum. Ah. De Gabón de Guevara, ¿no? Va de... Ah, está la... La ex mujer de Harry. La ex mujer está de viaje. La cual, mentira. Bueno, la mujer está de viaje hace tres meses, cuatro, que no la ve y creemos que ella lo dejó, pero todavía no se lo dijo. Ah, vale. Y bien viene. Vale, vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Te dejaron alguna vez, Miriam? A mí me han dejado alguna vez... Ay, cómo hay que pensar, ¿eh? Para mí, ¿vos dejaste más que lo que te dejaron? Yo he dejado más, creo. Sí, sí. Aunque igual también hay una especie de cobardía a la hora de dejar, que muchas veces hay gente que hace, ¿no? Que le dejes. Claro. Que eso también es un tema del que estaría bien hablar. Mira, eso está cuando May quiere hablar conmigo, yo sé que me va a dejar y ella me dice, te quiero... Esperá, te digo algo antes. No estamos más. La dejé yo. Fui yo. ¿Qué va? Algo de eso decís. Claro, más que... No es que para mí uno hace para que el otro la deje, la deje. Hacés todo para que no te dejen. Entonces uno podría dejar y decir, bueno, nada, no te estás haciendo cargo de que esto no funciona. Pero no creo que ella se estaba refiriendo a que dejó más veces, pero porque también el otro hizo todo porque, bueno, quería salir del vínculo y no se animaba a tomar la decisión. Claro, o sea, a veces también eso ocurre, ¿no? Que de repente alguien hace cosas que no te está dejando, pero son una invitación, ¿no? Claro, a que salgas de esa historia. ¿A vos te dejó un chico en Italia, en Roma, a los 18 años, 17? ¿Ese te marcó o no? ¿Se la jugó? La verdad es que sí. A favor de la improvisación, siempre hay que decir que sí. No la dejó nadie, chicas. Nadie la dejó. Es que he tenido pocas relaciones y con mi marido llevo muchos años. ¿Cuántos años con tu marido? Ocho. Ah, bueno. Pero ocho no es tanto. ¿Dónde lo conociste? Bueno, pero eso... ¿Vos tuviste ocho años en italiano? Seis. No, despartes el respeto a esos dos años. Mucho. ¿Dónde lo conociste? Nos presentó una... Mira, nos presentó la mejor amiga de mi primer novio. O sea, imagínate. Ay, qué lindo. Muy moderno todo de próximo. Y eso porque quedaste buena onda, porque sos buena persona. La verdad que con las amigas de mis novios me llevaba siempre muy bien. Bien. Sí. Y ahora, ¿y cómo fue el primer paso? ¿Primera cita? Pues, en realidad, la primera cita tardó muchísimo en ocurrir y cuando ocurrió yo sabía que era mi novio, él no lo sabía todavía. Cuando la gente me preguntaba, me decía, ¿tienes pareja? Pues mira, yo sí, pero él no lo sabe todavía. Pero yo lo tuve clarísimo. ¿Pero por qué? ¿Te gustaba antes de la cita? No, porque me parecía un tipo muy majo. Y hacía mucho tiempo que no conocía tipos majos y pensé, ahí este. Es acá. Es aquí. Me quedo acá. Sí. ¿Es actor? No. Arquitecto. Arquitecto. Ah, arquitecto. ¿No viste que ya habló del neoclásico, el cosa? Ah, había. Había ocho años con el arquitecto. ¿O te pensás que todos manejamos el barroco en clásico? Ah, no, qué raro. Vale, son ocho años con el arquitecto hablando de él. ¿Sabés qué? ¿Qué me pasó con Miriam? Una vez yo estaba en Madrid con una amiga. Te entiende igual, ¿eh? Sí, pero ¿qué? Me pongo en personaje, cariño. Ah, ok. No, porque no quiero que lo sientan como burla. No es burla. No lo hagas. Bueno, yo estaba en Madrid y estaba con una amiga y apareciste en un bar que era muy chiquitito. Y yo estaba en el momento full velvet, tipo, es Patricia, es Patricia. Y mi amiga me dice, ¿Cande? Tranquilizate. Tranquilizate. Acá en Madrid es normal. Hay famosos por todos lados porque es muy chiquito. Claro, pero no me animé a pedirte la foto. No, yo pedí así, como que taquicardia. Pero es verdad que en Madrid medio que salen de las alcantarillas los famosos, porque es como que... Hay que incómodo. ¿Por qué no va por la calle directamente? Están por todos lados. ¿A vos te molesta que te pidan fotos? ¿Te gustan? ¿Lo disfrutás? Bueno, a mí la verdad que cuando alguien me pide una foto suele ser porque ha visto alguno de mis trabajos y eso al final se agradece siempre, ¿no? Lo disfrutás. Porque Velvet acá, Posta, fue increíble. Bueno, me imagino en España, ni hablar. Pero fue un... Pegó mucho. Sí, es lo que he descubierto aquí. No lo sabía. Sí, me ha sorprendido mucho también porque Velvet es una serie que al finalice hace 10 años. ¿10 años ya? Claro, en Madrid casi nadie me para por Velvet. Entonces ha sido muy curioso que aquí precisamente sea ese trabajo, ¿no? El que... Y ahora cómo te sentís... Seguimos más tarde. Claro, seguimos más tarde. ¿Y cómo te sentís rodando acá? ¿Te gusta como la dinámica? ¿Cómo se trabaja? ¿Estás contenta? Estoy feliz, la verdad. Estoy feliz de poder conocer esta ciudad trabajando porque también eso es un privilegio, ¿no? Estar, poder vivir aquí dos meses al mismo tiempo que trabajo porque muchas veces el ser turista te hace ser solamente espectador, ¿no? Yo al final estoy viviendo la vida de Buenos Aires con equipo de aquí. Soy la única actriz española. Eso me ha hecho viajar sola. Lo cual también ha sido una experiencia porque efectivamente llevaba muchos años en pareja, con hijos y demás. y poder pausar esa vida allí para vivir, ¿no? Mis 35, sola, aquí. Estás clara, estás desenfocada. Claro. Y además trabajando, ¿viste? Cuando para mí cuando trabajas en otro lugar, cualquier de los trabajos, cuando vas a otro lugar a trabajar, te olvidás de eso, como del cotidiano, de la cuenta, de lo que hay que pagar del banco, de los chicos, ¿no? Es como trabajo, amigos, ¿no? Como está bueno un rato. Sí, y que también te aporta, o sea, algo que tiene viajar, que a mí es algo que siempre me ha enganchado mucho y me ha hecho vivir en otros países, es que te permite mostrarte como quieres que te vean porque la gente no tiene un background tuyo, no sabe, ¿no? Ah, bueno. Lo que te ha pasado, si has tenido un novio que te ha marcado, si no, si ya estás en pareja, si no estás. Entonces eso te permite vivirte a ti desde el plano que te apetece mostrar, ¿no? Y al final eso yo creo que también es un aprendizaje que luego te llevas de vuelta a casa para relacionarte con tu misma gente con la que vives. Eh, amigos y amigas, vamos a jugar al... Sinopsis. Sinopsis, sinopsis, ya te explicaron. Más o menos. Bien, estamos muy conectados con Andrés, hablamos en coro. Sí. Sí. Estaba bien para constelar el problema del oyente. Sí, la verdad que teníamos una tremenda crisis también para sumar, aparte de me discapola y canemolfese. Cuento para quienes van a tener que llamar al 4775-6688. ¿Somos nosotros? ¿Somos los que estamos? ¿Todos en la mesa? Eh, sinopsis, los oyentes van a competir para adivinar la mayor cantidad de palabras a partir de la definición que nosotros, quienes estamos aquí en la mesa, le demos en lo que dure la intro de una canción, nada más. O sea, la instrumental. Cuando empiece a cantar, el artista, cantante, se termina la chance de mandar palabras. Eh, uf, temón. Temón. No lo quiero revalar todavía. El oyente que más palabras adivine, por supuesto, será el ganador. Por ejemplo, debemos un ejemplo cortito. Yo digo, lugar donde podés hervir, ponés a hervir el agua para tomarte mate. Olla, pava. Bien, perfecto. Objeto con dos o cuatro ruedas que podés llevar en un viaje. Y mete la ropa. Sí, perfecto. Es esa la onda. Cuanto más precisa y rápida sea la explicación, más palabras van a entrar. Y la intro de la canción que vamos a tener es esta. Bien. Durante toda esta parte podés tirar palabras ahí. ¿Cómo te amo, Luis? ¡Bien, sí! ¿Cómo salió esa noche? ¿Cómo salió esa noche? Está muy bien, Eberín. Escúchame. Hay una vuelta más todavía. Todavía sigue. No entra, Luis. Es un montón de tiempo. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Igual se pasa rápido. Me gusta. 30 segundos. ¿Está muy bien? Se termina en cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno. Y entra Luis, ¿eh? Ahí se termina el tiempo. Ahí se te acaba el tiempo. Está muy bien. La veo muy segura. ¿De qué signo es, Candela? A ver, Patricia. Miriam. Yo me quedé muy aferrada del personaje. Miriam, te voy a hacer tres preguntas. Miriam y Patricia son del mismo signo. No. Patricia es escorpiana, cariño. Total, iba a decir lo mismo. Total. No, no, estás muy bien, Candela. Te voy a hacer tres preguntas y con esto yo te voy a revelar el signo. Nunca la pego hasta ahora, ¿eh? Vale. Es importante ese dato. Siempre parece que sí, pero nunca la pego. No, no. ¿Sos de las que en casa está descalza o usa pantuflas? Estoy descalza. ¿Qué haces? Sí. ¿Pasa con poco de ritmo? Sí, no, es verdad que me bajan las preguntas. A la hora de ir de shopping, ¿usás las escaleras mecánicas? Uy, qué rando. O el ascensor. Muy rando. Depende de lo que esté más cerca. Ojo, porque esto define bastante... Exacto. ¿Qué? Esto define. No define nada. Nada define, por Dios. Y la última. Del fines. No puedo, ¿sabes qué? No necesito ninguna más. No. No se te ocurra ninguna, ¿no? El café solo o cortado. El café cortado, si es el primero. Ah, es muy específico. Es muy específico. El segundo es no cortado. Por favor, pegale, cándeme, me mato. ¿Acaso...? Nunca la pego hasta ahora, tranquila. Nunca la pego. ¿Acaso vos sos... ¿Taurina? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿Esto es para la liberalización? ¿Por la escalera? No soy taurina. No, no, no soy taurina. ¿Es que sí, de verdad? ¿De qué día sos? 28 de abril. Ay, 26. 28 de abril. ¿Estás en taurino o 28 de abril? Chicos, es que... No, no puede ser. Lo de las escaleras... Eso... ¡Mimán! No, es increíble. Listo. No puedo creer. No estoy impactada. ¿Nunca la pegó? Nunca había algo así. Increíble. 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 Bien, Cande. No le gustó si le gusta comer, si le gusta... ¿La pegó doble? Porque el personaje Scorpio también dijo... Eh, estás cuenta doble. Bueno, vamos a jugar entonces. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andás, amiga? ¿Cómo te llamás? Fue yo, sí. Sí, soy vos. Yo soy yo, ¿vos sos vos? Yo soy yo. Bien. ¿Cómo te llamás? Flor. Flor. ¿Cómo andás? ¿Flor bien? Bien. ¿Viste Velvet? No, no la vi. Ah, es clave. Es clave. Te perdiste a Miriam. Y la viste en el shopping por la escalera mecánica. ¿Alguna vez no? Bueno. No, no. ¿Vas a jugar? ¿Estás lista? ¿Quién va a empezar? ¿Con quién querés jugar primero? Venga, elegido. Con Ebe. Con Ebe. Ebe no gana hace años. Pero bueno, vamos. Hace años que nos jugamos este juego. Sí, pero... ¿Me prestás a la pizona? Bueno, Flor. Está bien porque no quería que empiece Miriam porque así ve como... Claro. Ay, yo quiero. A la cuenta de... A la tercera, Miriam. Tres, dos, uno. Flor. Donde ponés una florcita en la... Jarrón. No, en el... Jarrón. No, en la... Florero. La puta madre. Donde pisás en el piso. ¿Tiene el planeta? Tierra. La puta que me parió. ¿Con qué pintás? Agarrás en la tempera con un... No, con un... No, lo usás con la mano para hacer una pintura. Agarrás un... Pincel. Sí, Dios. Es verde por fuera, roja por dentro, tiene semillas. Tiene una fruta. ¿Tantía? Sí. ¡Mor! Cuatro, cuatro. Cuatro. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero es muy lindo, ¿eh? No, tío. No, tío. Tiene otro gente. Hola, ¿quién habla? Perdón, Flor. Tres, tres. La cuatro no entró. Tres palabras muy bajas, Perfermante, Ebe, pero ya lo sabíamos. Vamos con otro gente. Hola, ¿quién habla? Hola, perros, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, amiga? ¿Cómo llamás? Ivana. Quedó muy mal, Ebe. Quedó muy mal, Ebe. ¿Todo bien, Ivana? Sí, ahora está bajísima. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, 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 amiga. Bien, bien, bien. Acá estamos con Miriam, ¿viste? Velvet. Velvet. No. Ahora nadie vio. En mi casa, Flor, vio el Velvet. Yo lo vié porque empezó cuando yo estaba de viaje y nunca la pude alcanzar. Y bueno. ¿Entendés? Y ya arrancó y después ya. La serie compartía. Y viste cuando llegás tarde y decís, no estoy para verte ahora, las 14 temporadas, cosas son todo hipotecadas y todo el tiempo de Miriam. Estoy para darla de vuelta. A ver, ahí está. Bueno, escúchame, amiga, tercera va a ir Miriam. ¿Con quién querés jugar? Eh, por Ebe no. Porque así no. No, yo no me eligí. ¿Por qué no? Así no una más o ya está para jugar, como vos quieras. Como queráis. No, una más, una más, una más. ¿Por qué me eligís? Yo me eligí. Dale, ¿con quién querés? Eh... Y vamos con Miriam. ¿Cómo? Ah, con Miriam, bueno, dale. Está lista, dice Miriam. Bien, me gusta. Está lista, Miriam. Mirá, mirá, te paso acá una lapicera para que le destile a las que... Perdón, te estile muchísimo la lapicera. Gracias. Es carísima. No. Me odio. Es un regalo. ¿Le doy la vuelta? A la cuenta de tres, dos, uno, ahora. Ya, vale. Tiene raíces y tiene rama. ¿Párbol? Sí. Es donde cuando está preparada la cena o la comida, la pones sobre... La mesa. Sí. Vale. Se come con cuchara en un plato. Sopa. Sí. Se usa para cavar en la tierra. Vale. Vale. La planta baja de una casa. Sótano. Sí. Se come con cucurucho. Está frío. Helado. Sí. Es que está tranquila. Chocolate y es verde. Cuando calienta el sol. Bien, 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 bien. Pero metió muy bien. No, de sólida. Muy bien, atención. Sólida. Y bueno, también si yo voy primero, qué fácil, ¿no? No, no, no. Es que lo tuve con calma, ¿entendés? No, está muy tranquila. Está tranquila. Ah, la pasaste mal. ¿Viste? Dios mío. ¿Cuántos fueron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, sólida, sólida. Muy sólida. Un oyente más. Hola, ¿quién habla? Tremendo, tremendo. Muy bien. ¿Está para jugar May de escápala? Está muy bien May. La veo muy sólida May. Hola, ¿quién habla? Hola, perro. ¿Qué veis o dos? Tres. No, no me juego. Tres. ¿Para qué preguntar? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? ¿Y en vos? ¿Para qué repasamos entonces? Va seis, Miriam y dos. No me olvide, no me olvide. Tres. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo te llamás? Hola, Nicolás. ¿Qué haces, Nico? ¿Bien? Bien, che, todo bien. ¿A qué te dedicás? Soy empleado. Empleado, mirá. ¿Hincha de? Hincha de boca. Bien. Vamos hoy, es importantísimo. Hace una semana hablé con Mati, entré en una buena porque fui con toda la familia a la cancha, así que los jueves tendría que llamar a la radio. Qué buena, bien, me gusta. Vamos, vamos. El juez que viene habla con One Reich. Escúchame, ¿tu gusto de helado preferido es? Chocolate amargo. Mmm, te banco a mull, a full, a mull. A mull. Uy, Dios. Bien, ¿usted, Miriam, gusto preferido de helado? Aquí dulce de leche. Está muy fan de dulce de leche, ¿eh? Hay que regalarle una caja de los conitos de dulce de leche. ¿No tenemos un cachafás? No tenemos nada. Ya lo comimos todos, Miriam. Perdón, Miriam. Cachafás. ¿Estás listo, Nicolás? Dale, vamos. A la cuenta de tres. Estoy muy nerviosa, va. Dos. Uno. No puede perderme, Miriam, ¿no? Sí, ya ahí, en un living. No, más grande. Más grande. Sí, sillón. Lo que hay en la puerta de las casas, como de hierro alto, para que no pasen los... Perros. No, sí, perros. Perdón, pero bueno, acá. Te he equivocado, sí, sí, sí. Pan con... ¿Cómo, cómo? Pan con... No te entendí, no te entiendo. Pan, pan. Pan, mermelada, pan con... Pan con manteca. Sí, lo opuesto al agua. Muy raro eso. Juego. ¿Dónde está el agua? ¡Ay! El opuesto al agua es el aceite. No, pará, porque empecé por la siguiente vez. No, no sean hijos de poca. Igual repasemos. Cinta, borrala. No, Cinta no. Hizo seis Miriam. Cuatro. Hizo cuatro y Ebe. Basta, chame. Sophie, ¿cuántas Ebe? Ebe, creo que hizo tres. Dos, dos. Chicos, igual rica. Cinta. Ah, dámela más. Es difícil. A ver, dámela más. Ebe no te rica. Juguemos nosotros. Voy a jugar, voy a jugar con Cante. Sí, yo me quedé afuera. Dale, poneme la música. ¿Se adivinó? Y adiviná. Dale. Poneme la música. ¿Listo? Dale. Se hace al andar. Caballo. ¡Camino! Sí, gracias. No veo bien, me pongo los... Lentes. Los... Lentes, anteojos. Sí. Me tomo un... Whisky. No. No, lo que hacés vos. ¿Carné? No, café. Vino, café. No, café. Dale, dale. Dame más. Dame, dame. Dame. Ya ganó la oyente de Miriam. Dejera. Sí, era muy fácil. Bueno, saliste una trampa total hicieron. Se hace un qué? Se hace un al andar que dijo... Caballo. Caballo. Imagínate si Serrat cantara el poema de Machado... Se hace un caballo al andar. Se hace un caballo al andar. Bueno. Y al echar la vista en casa, se ve el caballo que nunca se volverá a pisar. Dios mío. Dios. Gracias, Miriam. Perdón por tan poco. Sí, sí. No, que no se vaya, Miriam. Ya se va, Miriam. Pero para nada. Bueno, vamos a una tanda en qué sé qué... Te vamos a imitar al teatro. Te vamos a imitar al teatro, Miriam. ¿Y lo oyente se llevó? ¿Qué se llevó? ¿Y lo oyente qué se llevó? Entrás para ir al cine. Sí. ¿Ahora? Ahora. Perdón. Bueno, tengo una recomendación, Andrés. No, esto es un loco. No, no, no. Estén atentos porque quiero... Para la columna de teatro, para Miriam le gusta mucho el teatro. Sí. Tengo una amiga también española que está acá. La estoy llegando a ver todo lo que es de teatro. Tengo una recomendación. Es buena, sabe mucho de eso. Una para niños, que es absolutamente gratis. Es nuestra amiga Polly Bronner. Ah, es buenísima. Que tiene un centro cultural que se llama Amarama Cultural. Así que pueden seguir amarama.centrocultural. ¿Esto es tuyo? Sí, es mío. Dije lo más sano, perdón. Esto no lo filmen. Y hay un montón de actividades para niños gratuitos este domingo 8. Así que se meten en amarama.patio.cultural. Hay cosas para primeras infancias, cosas para pintar, talleres, de danza. Y después tengo otra. Quiero que todos sigan esta página. A ver. Porque son amigos, porque son actores extraordinarios. Se llama Toda persona vista de cerca es un monstruo. Lindo título. Maravillosa. Sí. Una obra de María Subirí. Es la historia de dos parejas que se encuentran una noche en una casa. Una pareja invita a comer a otra pareja de una casa. Sí. Sí, sí, sí. A otra casa. Y lo que empieza a pasar cuando uno invita a una pareja con la que no se lleva demasiado bien. Uy, empieza a saltar toda la... Empieza a saltar todo. Y es muy... Primero que está muy bien actuada. Es muy interesante. Quiero que sigan al Instagram de Toda persona vista de cerca porque van a sortear entradas. Arroba Toda persona vista de cerca. Ay, cuando lo hice, ven y lo siguen mucha gente, así que me copa. Sí, sí, tiene algo como magnético. Es una pareja que está en su casa pasando por la crisis de los 40, 30 y pico, 40. Sí. Hijos sí, hijos no. Libertad si uno tiene un hijo, libertad si no la tiene. Digo, sí. Todos esos temas que todos hemos pasado. Ella es escritora. Es una pareja muy particular. E invitan a unos compañeros, a unos amigos, el compañero de la Uro, con su mujer. Y lo que nos pasa a todos, para mí, cuando invitamos a una pareja que estás medio mal con tu pareja, y invitas a otra pareja que no podés empezar a... Comparás. Y para cubrir los baches. Empezás a comparar, empezás a criticar. Empieza desde el humor y después se pica mal. Empieza desde el humor y después se pica. Los cuatro actores están muy increíbles. Eso también es muy hermoso de ver. Está en el teatro del extranjero. Tiene mucho humor. Es muy empática. Digo, cuando uno la ve, hay un momento de decir, yo soy esta pareja. No, yo soy esta. No, yo soy él. Yo soy este. Los tipos empiezan a medir un poco, a ver quién la tiene más grande. Ellas también, supuestamente, son muy opuestas. Una es como la perfectita que quiere la madre, la bebé. Y la otra es, quiero mi libertad, quiero escribir, no quiero ser madre, no, pero sí quiero. Digo, empiezan a pasar un montón de temas de vínculos de pareja que son, nada, muy afines a todos nosotros. Y para mí habla mucho de lo que pasa en este momento, que es lo que hablamos siempre, que es qué te pide la sociedad, qué hagas, qué no te pide, cuánto tiempo tenés que estar juntos, tenés que casarte, tenés que tener hijos, tenés que estar solo. Empieza a aparecer todo eso. Es muy divertida, está muy bien actuada, muy bien dirigida. Toda persona vista de cerca es el Instagram. Es un monstruo. Bien. Todos somos un poco monstruos vistos de cerca, así que me parece que es un recontra buen plan para este sábado. Diez y media, si no se llegan a agarrar las entradas en el Instagram de los chicos que lo siguen, están recontra económicas en el Teatro del Extranjero, que siempre tiene una muy buena curaduría. Así que siguen ahí. Arroba toda persona vista de cerca. Es un monstruo. Perfecto. Esas dos cosas para este fin de semana. Bien. Gracias, May. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Pasen Miriam por acá. Miriam. Miriam.